La Navidad es el momento más maravilloso del año. 3, 2, 1... ¡Bruñetli! Mamá, habíamos creado que este año pasábamos sí o sí la Navidad en casa. ¿Cómo le vamos a pedir a un hombre de 70 años que haga 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta? Mamá, vivo en Tigre, son 30 kilómetros, no 100. Este año compré gorritos nuevos. Qué pena que no se les ocurrió comprar el aire acondicionado. ¡Ay, yo quiero hacer esos dibujitos! Sí, se llaman emoticones. Yo ahora quiero mandarle hemorricones. Pero yo ahora quiero enseñarte a hacer una llamada. ¿Vos le invitaste a Nelson a Navidad? Este relleno va a ser una cagada. Mirá, olvídate del pavo, pero también olvídense de mi Vitteltonet. Que no, 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 ni en pedo. Sin Vitteltonet no hay Navidad. ¡Ay, Dios mío, Nicolás! Dejaste de romper los huevos con la bebida caliente. Si te parece que está caliente, decís uno a mi viejo, si no, culpate vos, querido. Para Fran de Vicky. Yo sé lo que les digo, los brunetis son los nazis de los regalos. Papá no quiere hacer más de Papá Noel. ¿Es cierto eso, Tito? Tito, estás jugado. Sí, un poquito. Veo un conflicto. Uno solo. Pinos con neve artificial, gorros calurosos, un gordo barbudo vestido con traje de pana. ¿Nadie se dio cuenta que afuera hace 30 grados de calor? ¡Tenís Navidad! ¿Por qué me siento anandado de este viejo sordo? ¡Suscríbete al canal!